Ya estás lista, ahora el toque final, un hermoso collar de cuentas, ay ni pensarlo, no esta vez, este es mucho más que apropiado, esa cosa no hace juego con nada de lo que trae, y que te hace pensar que combina con el tuyo, nita, tu cual piensas que es mejor Come papá come, a la boca A la boca, dale A la boca, así Am Am No está mirando Perdón papá No quiero casarme con él No quiero casarme con él, no quiero casarme con él ¡Suscríbete al canal!